He estado enfermo. He estado bastante malo un mes. Me pasaba el día en la cama, descansando, y no pude seguir el programa como debería. He hecho algún progreso, pero no sé si es suficiente. ¿Patrick? Hola. Hola, ¿qué tal? En la última cita pesaba 280 kilos. El Dr. Now me dijo que perdiese 45 en dos meses. Súbete a la báscula. Debería pesar 235. 291 kilos. Peso ganado recientemente 11 kilos. Vamos, Mal. Vamos a la sala 5. Peso perdido en total 7 kilos. Dios santo, qué mal. Qué narices ha pasado. Sé cómo va a ir ahora la consulta con el Dr. Now. y no me hace nada de ilusión. Hola, ¿cómo estáis? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. Bueno, me alegro de veros cómo ha ido el viaje. No ha estado mal. Un poco largo, pero bien. ¿Cuántas horas son en coche? Unas 11. ¿Lo hacéis en dos días o cómo? Hemos venido sin parar. Un trayecto así desgasta mucho tu cuerpo por tu peso y tu estado. No deberías volver a hacer ese viaje. No tiene sentido si no cambias lo que necesitas. Sobre todo ahora que has ganado más de 10 kilos. ¿Qué ha pasado? Pues he pillado una especie de gripe, pero sé que eso no es excusa. Cuando alguien tiene gripe, pierde mucho peso. No lo gana. Bueno, yo sí. Pues, invéntate algo mejor. La verdad es que no tengo excusa. No he estado comiendo bien. ¿Qué pretendes viniendo aquí si tu plan es hacer lo que quieras, inventarte excusas y decirme que no has seguido la dieta, que estabas enfermo? ¿Por qué un viaje tan largo para decirme eso? No lo sé. ¿Qué esperas que pase aquí? ¿Qué esperas que hagamos por ti? No puede hacer nada por mi peso. Tengo que demostrarle que puedo perder peso. Tengo que espabilar y tengo que hacerlo. Vienes aquí y no te lo estás tomando en serio y piensas que todo esto es una broma, que mejorarás por arte de magia. Mi deber no es salvarte, ni el de tu mujer, ni el de tu hija. Esto depende de que sigas las directrices que te dimos. No quieres seguirlas si quieres que yo obre el milagro. Voy a seguir la dieta y a comer como debería. No has hecho nada de eso en seis meses. Pero estoy harto, no puedo seguir así. Sigues demostrándome que no estás decidido a salvar tu vida. Deberías haber perdido mucho más peso. Tienes problemas de salud. Tenemos que asegurarnos de que no tienes una angina de pecho, porque algo pasa y tu cuerpo no puede más. Todo eso es por comer demasiado y no perder peso, ¿entiendes? Lo entiendo. ¿Te duele el pecho cuando estás haciendo cosas? Me duele de repente cuando hago cosas. Me duele de repente. ¿Con qué frecuencia te pasa? Cada día. ¿A diario? ¿Por la tarde? Vamos a hacerte pruebas a ver qué le pasa a tu corazón. Vale. Patrick, a estas alturas tienes que pensar qué va a ser de tu vida y cómo quieres afrontarla. De momento no tengo respuestas. Tienes que pensarlo tú. Vamos a hacerte un análisis de sangre a ver lo que has empeorado. No hace falta hacer nada si no tienes respuestas. ¿Respuestas a qué? ¿Ha dicho que no tenía respuestas? A ver. A ver, ¿qué? Tenemos respuestas, pero no las sigues. Es que... Te estás poniendo a la defensiva. Es culpa nuestra que no hagas lo que debes. No he dicho que fuese culpa suya. Entonces, ¿cuál es el problema? Te hemos dado las directrices y me estás diciendo que no hago nada por ti. No les estoy culpando. No he dicho que sea culpa suya. Bueno, eres diabético porque comes demasiado. ¿Acaso no eres capaz de entender lo que ha pasado en estos seis meses? En fin. Te haremos un análisis de sangre para ver cómo estás. Me haré los análisis. Me los haré. Pero estoy harto de oírlo. Solo quiero que me ayude. Bueno, Patrick, tienes que poner en orden tus asuntos y tienes que mejorar esa actitud. Tienes que tomar decisiones sobre qué hacer y qué no hacer. Es cierto. Y esas cosas las tienes que pensar tú solito, ¿vale? Es verdad. Bien. Vamos a buscarte una clínica para que vayas allí dentro de dos meses. A ver si vuelves a perder peso. Te voy a poner un objetivo más fácil. Vas a tener que perder 36 kilos en dos meses. ¿Vale? Vale. ¿Alguna pregunta más? No. Muy bien. Vendré a verte cuando te hagan las pruebas, ¿vale? Vale. Bien.